¿Qué ordenador es el mejor para producir música por mando? No sé si lo entiendes. La mayoría, el 99% de productores que hay ahí fuera, no dedica tiempo a algo tan importante como aumentar su conocimiento para llegar a donde quiere estar con la música. Cuando entiendas que la motivación no te va a llevar a nada, estarás más cerca de conseguir lo que quieres. La motivación la puedes tener un día, dos, tres, treinta, pero no la vas a tener siempre. Y cuando no tengas motivación es cuando de verdad tienes que meterle caña a lo que quieres. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenida a este episodio 2 de la temporada 1 del podcast Musical Mindset Project. El podcast para productores, para artistas que están buscando conseguir su máximo nivel vital y además también musical. Hoy vamos a hablar de algo que seguro te va a elevar muchísimo, te va a encantar, porque no es ni más ni menos el que quiero que bajemos a conciencia y que te des cuenta de que estás entre el 1% de productores musicales y de artistas con más potencial del mundo. Y de verdad que no me lo estoy inventando, que verás que no es motivación barata, que es la realidad. Simplemente ahora mismo quizás no eres consciente de eso y te va a venir muy bien escuchar este podcast hasta el final. ¿Por qué? Porque aparte de aprender eso, de saber eso, de bajar a nuestra conciencia eso, de ser consciente de que estamos entre el top 1% mejores productores con más potencial y artistas, pues también te va a llevar dos piezas, dos píldoras, dos contenidos que son tremendos. Uno, que es el extra, que es con lo que siempre empezamos, y otro al final, que es el de ayuda a oyentes. A ti también te puedo ayudar, lo verás ahora al final. Ya sabes, este podcast se ajusta a unos 20 minutos. Hoy, si lo estás escuchando el mismo día de publicación, es jueves 5 de octubre y vamos a ello. Lo primero de todo, el podcast. Lo primero, ya sabemos que es el extra. El extra es un contenido que no cuento en ningún sitio, ni anuncio antes. Es una sorpresa que en cada podcast, en cada audio os doy, porque sé que os interesa, porque me lo habéis preguntado, porque me he llevado esta semana un aprendizaje que sé que os puedo compartir y que os va a gustar o os va a servir, etcétera, etcétera. Y hoy quiero que hablemos, sin enredarnos mucho, para ajustarnos al tiempo, sobre qué ordenador es el mejor para producir música. O sea, ponte que tú quieras comprarte ahora un ordenador, un portátil, etcétera, etcétera, una máquina para poder hacer música, para producir, para grabarte tus instrumentos, tu voz, lo que sea. Esto va evolucionando conforme va evolucionando la tecnología, está claro, pero se puede resolver de manera bastante fácil. Me he acordado ahora, allá por 2010, cuando yo me compré un portátil para la universidad, para Ingeniería de Sonido, que era un Toshiba, me acuerdo perfectamente, de 400 euros. Es decir, no era una locura, pero bueno, al final, si va a ser para hacer Word y para subir PDFs al campus virtual, con eso va de sobra. Lo que pasa es que ahí ya me había llamado mucho la producción musical y empecé a instalar el FL. Creo que ahí era el Fruity Loops 8, ahí no se llamaba todavía ni FL, sino que era Fruity Loops el 8. Y bueno, tío, yo me ponía a hacer ahí, era mi pasatiempo, era mi videojuego. Pero recuerdo que un día, claro, ese portátil no estaba hecho para producir y me acuerdo que cargué, no sé si tenía, no sé, una pila de Silent, que es un sintetizador, tenía abierto el Ozone 5, que es una suite all-in-one para mastering, no sé, un montón de cosas. Pues, ¿sabes qué pasó? Pasó que cuando estaba dándole ahí a la CPU a tope, a tope, a tope, a tope, a tope, yo no sabía que, o sea, no conocía las limitaciones físicas de un propio ordenador, ni físicas ni digitales, ni en cuanto a hardware, digo. Y, tío, lo que pasó es que de repente, literalmente, vi cómo salía humo del portátil. Tú imagínate, tú imagínate, me cagué, me cagué, pero luego lo apagué, lo dejé que se enfriara, todo fue good, le puse como un ventilador de estos que va en la base, en fin, no murió, pero literalmente echó humo, se quemó, no sé cómo luego seguía funcionando, y la cosa es que todavía sigue funcionando. Yo le vi salir humo, y ahí me di cuenta que ese portátil no era para eso, era para hacer textos en Word, para hacer trabajo, y para subirlo en PDF y mandarlo por email. No era para más. Ahí entonces me puse a investigar mucho sobre qué ordenador me hacía falta. Verá, es que eso no es tan rápido, si no sabes, me quedo así pensando porque no es tan rápido, si no tienes ni idea de ordenadores, el saber cuál es el bueno, cuál es el malo, que sí, que no, al final cuando eres joven también es una inversión grande, total, que me costó trabajo, y por eso yo aquí te quiero contar, o te quiero decir, las pinceladas que tienes que tener claras para poder tener tu propio ordenador, si es que te va a comprar uno, o si quieres renovar el que ya tienes porque no te funciona bien, porque te echa humo, como me ha pasado a mí, en fin. Lo primero que tienes que tener en cuenta es si quieres que sea un ordenador de sobremesa, fijo, para un estudio, o un laptop, un portátil. No te puedo recomendar, según lo que tú quieras. Sí te digo que un sobremesa te va a salir un poco más barato que un portátil, teniendo las mismas prestaciones de calidad, las prestaciones mínimas que yo a día de hoy te recomiendo para un portátil o un ordenador, sea lo que sea, en cuanto a precio ya te digo, ordenador me refiero a sobremesa, sobremesa te va a salir un poco más barato teniendo las mismas prestaciones. Windows o Mac da igual, que no te digan que es que Mac es mejor, que el sistema operativo que más te guste, Windows o Mac, el DAO que te dé la gana, de eso ya hablaremos en otro podcast, tema DAO y tal, pero que sepas que el DAO que te dé la gana. Ahora bien, en cuanto a requerimientos del ordenador, es necesario que por lo menos, por lo menos, bajo mi punto de vista, y si quieres que ese ordenador te dure tiempo, debería tener minimísimo 8 GB de RAM, ser un procesador, yo utilizo Intel i7 de 13 generaciones, de los últimos, de los más nuevos de este año, pero por lo menos que sea un i5, si es Intel, de generaciones relativamente nuevas. No importa tanto si hay i5, i7, i9, pero sí que sea un procesador relativamente nuevo. Ok, y luego viene genial, genial tener también un disco duro SSD, esto creo que se llama sólido o algo así, no soy experto en ordenadores ni informática, pero también viene muy bien porque carga todo mucho más rápido y tal, luego ya le puedes meter un disco externo de muchos Tera, y ahí guardar aparte las librerías de sonido y todo lo que tú quieras, plugin, etcétera, etcétera. Simplemente eso, si le puedes meter una gráfica buena, muy buena, también es muy recomendable porque al cargar tantos entornos gráficos de plugin, cada vez requieren de más, también te viene guay, pero ya está, ya está. Te diría incluso que, incluso con un poquito menos de eso que te he dicho, ya va a ir genial si sabes cómo optimizar a la hora de producir, cómo puedes congelar pistas en los DAW, etcétera, etcétera. Así que no te vuelvas loco y si quieres más info sobre esto, puedes buscar por Google el mejor ordenador para producir música, algo así te va a salir un pedazo de entrada de texto que ya han visto más de 120.000 personas que hice hace ya bastante años, lo que pasa es que le he ido actualizando y si quieres indagar más sobre eso, ahí tienes un pedazo de entrada de blog que te va a encantar, pon lo que te he dicho en Google y te saldrá, ¿ok? Ese es el extra, espero que te haya servido, que te haya gustado y ahora vamos ya con el grueso de este podcast, de este episodio, que no es ni más ni menos el de mostrarte por mi parte que tú estás entre el 1% de artistas y productores musicales más exitosos o con más potencial de tener éxito, mejor dicho, de todo el mundo. Ok, vamos a ver la hora, cuánto llevamos, 8 minutitos, llevamos de podcast, perfecto. Tengo que ir controlando un poco para ajustarme a esos 20 minutos, vamos bien. Mira, tú me dirás, Juanpa, esto no es muy atrevido sin que me conozca decir que estoy entre el 1%, pues ahora al final del podcast lo va a entender, cuando terminemos esto lo va a entender perfectamente. Resulta, mira, vamos a hacer unos cálculos sencillos. Resulta que hay en Spotify ahora mismo más de 80 millones de canciones. Más de 80 millones próximamente y seguro que muy pronto, más pronto que tarde será más de 100 millones. Pero bueno, dejemos que hay 80, que ya son más, poniendo, suponiendo que cada productor que hay ahí publicado en Spotify y ha quedado 10 canciones, que son muchas menos de media, salen 8 millones de productores solo con Spotify. Ok, luego no cuentes ahí porque ahí no estamos contando la gente que empieza por Hubi que todavía no tiene publicado nada en Spotify, o la gente que lleva 20 años pero no le gusta publicar sus canciones y lo hacen por puro hobby, en fin. O la gente que todavía no está preparada. Quiero decir con esto que probablemente haya más de 10 millones de productores en el mundo. Unos mejores, otros peores, por supuesto, otros que llegarán a mucho, muy pocos, y otros que no llegarán a nada, la mayoría. Y una parte de ellos estarán entre el 1% con más posibilidad y más potencial de conseguir éxito con su propia música. Un 1% de 10 millones, si hacemos el cálculo, 10 millones, 1 millón sería 10%, son unos 100.000. Unos 100.000 productores actualmente tienen muchas posibilidades de seguir para adelante y conseguir grandes cosas con esto, con esta disciplina. ¿Y por qué digo que tú estás entre esos 100.000 de 10 millones ahora mismo? Pues porque tienes una cosa que mucha gente, y la gran mayoría, el 99% restante, no tiene. Y es que estás viendo este podcast, este episodio. Espérate, esto no es cuestión de, digamos, esto es lo más. No estoy alimentando mi ego, ni el ego de este podcast, ni nada de eso. No, escúchame. Lo que quiero decir con esto es que ahora mismo, al tú escuchar esto, eres un productor, un artista musical que se está informando, y no solo informando, sino formando. No sé si lo entiendes. La mayoría, el 99% de productores que hay ahí fuera, no dedica tiempo a algo tan importante como aumentar su conocimiento para llegar a donde quiere estar con la música. Tú lo estás haciendo ahora mismo. Por eso te decía que no me refiero a mi propio podcast, y que estés aquí, y que somos unos ultra privilegiados, y solo los que estén aquí dentro van a triunfar. No. Me refiero a que tú te estás informando. Cosa que la mayoría no hace. Y no hacen porque es muy interesante, es muy, digamos, muy entretenido el ponerte delante del DAW de tu entorno de producción y empezar a hacer música. Pon, pon, pon. Que está de lujo. Que es que hay que practicar. Que siempre lo digo, siempre lo diré, y hablaremos también en otro episodio de eso, de la práctica. Sin práctica no hay nada. Pero es verdad que para tú empezar a practicar tienes que empezar de una base de conocimiento. Que no te vendan la moto, que no te digan, no, hay que practicar y ya está. La práctica lo hace todo. En el capítulo anterior, en el episodio anterior, yo te dije, he aprendido de mi padre que hay que practicar mucho, aunque no sea perfecto. Por supuesto. Por supuesto. Pero hay que practicar cuando ya tiene un mínimo de conocimiento. Yo he abierto este podcast, o he empezado este podcast, porque sé colocar un micro, sé instalar una cámara para grabarme, sé editar si hiciera falta, aunque ahora lo editan externamente, lo hace un editor. ¿Me entiendes? Yo tengo la capacidad de poder hacer esto, porque antes he adquirido un conocimiento previo, que luego he aplicado. Y luego sobre esa aplicación vas aprendiendo. Pero tú ya lo tienes. O sea, tú esa iniciativa que la mayoría no tienen, ya la tienes simplemente por estar viendo esto. Te repito. Entonces, con esto te quiero dar la enhorabuena absoluta de estar aquí. Digamos que esto se podría decir que es algo motivante, pero no quiero que te quedes con el tema motivación. Te lo digo porque la motivación es muy mamona, tío. La motivación es que es muy cabrona, porque cuando la tienes de lujo te come el mundo, pero siempre no la tienes. Y cuando no la tienes parece que ya se ha acabado todo. Y precisamente ahora voy a ver aquí que tengo apuntado en la sección ayudando a oyentes. Vale, en la sección ayudando a oyentes vamos a hablar algo de motivación que te va a gustar. Pero concluyendo esta parte del 1% en la que ya estás simplemente por estar interesándote por temas como estos, temas que no son puramente técnicos, que son más mentales y que ahí empieza todo. En tu mentalidad y en cómo afrontas las cosas. En cómo formas y cómo modelas tu conocimiento dentro de tu cabeza. Con estas lecciones, es verdad que quizás con estos episodios, pues ahora mismo no te estoy enseñando a comprimir una canción. Pero es que no hace falta que te enseñe a comprimir si antes no tienes bien amueblada de conocimiento, ya no de conocimiento sino de desarrollo personal tu mente. Y para eso estamos aquí. Por lo tanto, de nuevo te doy la enhorabuena por estar aquí, por haber escuchado este episodio y estar escuchándolo. Quédate, que queda algo muy interesante. Vamos a hablar de motivación. Y seguimos, seguimos y sigue. De verdad, siéntete con ese poder de estar dentro de la gente que más interesada está por esto y que más posibilidades tiene de crecer en esto. ¿Ok? Y ahora sí, vamos con la sección, la última sección del podcast, que es ayudando a oyentes. Si no sabes esto de qué va ni nada, te lo cuento rapidísimo. Lo primero es que para todos los que están en la lista de mi email, si quieres dejar tu email ahí y poder participar en este ayudando a oyentes, tienes simplemente que entrar en ingenieriamusical.net, ahí metes tu email y aparte de consejos diarios, me puedes responder a un email de esos o escribirme y decirme, Juanpa, me gustaría que me resolviera esta cuestión en el podcast. Y me la pones. Yo la apuntaré, se van apilando, ya tenemos unas pocas palabras, unas pocas podcast y iré cogiendo las más interesantes. ¿Vale? Intentaré responder a todas, pero si veo que ya va habiendo mucho volumen, pues no se podrá, lógicamente. ¿Vale? Pero lo vamos a intentar. Entonces, dicho esto, me preguntaba una persona en el email, como te he dicho, me preguntaba sobre la motivación. Tengo apuntado aquí literalmente lo que me puso y te lo voy a leer literal. Me puso, ¿Cómo lograr esa motivación de todos los días para seguir produciendo? Bien. Es sencillo. O sea, sencillo. Cuando entiendas que la motivación no te va a llevar a nada, estarás más cerca de conseguir lo que quieres. La motivación la puedes tener un día, dos, tres, treinta, pero no lo vas a tener siempre. Y cuando no tengas motivación es cuando de verdad tienes que meterle caña a lo que quieres. Esto suena fácil, sé que no lo es, porque cuando uno no está motivado cuesta las cosas mucho, pero todo se soluciona con una cosa, una cosa que se llama disciplina. No necesitas motivación teniendo disciplina. Teniendo disciplina vas a conseguir que la motivación quede en un segundo plano. Vas a conseguir que el día que no estés motivado trabajes y el día que estés motivado con disciplina, pues multiplicas tu rendimiento por 10. Entonces, más que fijarte en la motivación, debes de fijarte en la disciplina. La disciplina es el poder de comprometerte a realizar ciertos hábitos que no siempre tienes que estar con ganas de realizar o que pueden ser a priori complicados de llevar a cabo diariamente. En el momento que tú consigues eso, te la pela la motivación. ¿Entiendes, no? Tienes que ir por ahí, tienes que ir por buscar la disciplina. ¿Cómo puedes encontrar la disciplina? Pues intenta hacer cosas que te incomoden. Empieza el día realizando un hábito que te incomode. Por ejemplo, en mi caso, que es así, es levantarme temprano. Yo llevaba muchísimo tiempo sin levantarme temprano. Yo siempre he sido de dormir, de dormir. Además, los productores normalmente siempre como que alargamos la noche y luego nos levantamos tarde. Pues, para nada. O sea, yo desde llevo ya tiempo levantándome temprano, a las 7, justo. Bueno, me gusta una hora clave, las 7, 0, 7. Y justo ahí he notado un cambio increíble en todo. ¿Pero por qué? Porque me cuesta. ¿Qué te crees que ahora no me cuesta después de tanto tiempo? Claro que me cuesta. Pero lo hago y estoy cogiendo disciplina para hacer eso. Si soy capaz de hacer eso, aunque luego no tenga ganas de irme a correr 7 kilómetros o a lo mejor no me siente inspiración de ponerme delante del dado o a crear algo, cuando ya he empezado superando algo que no tenía ganas, me cuesta mucho menos hacer lo que después no tenía ganas de hacer. En este caso, porque no tienes motivación. Así se consigue. Espero que te haya quedado bien claro. Con esto, vamos llegando al final. Me he dado cuenta ahora mismo que ni me he presentado en este podcast. Me presento ahora. Por si no me conoces, mejor tarde que nunca. Soy Juan Palomar. También llamado para los amigos Juanpa. Hace como 6 años estaba literalmente viviendo en una construcción, en una obra de un tío mío, simplemente porque había encontrado un trabajo en Torremolinos a 360 euros al mes. Hace 6 años. Al final todo cambió hasta el día de hoy, que justo el año pasado ya facturaba más de 50.000 euros. Bueno, facturación no, beneficios netos. Con mi propia empresa de producción musical y formación musical y varias cosas más. Todo empezó y ese cambio empezó desde que me di cuenta que no quería o que tenía que cambiar ciertas cosas de mi mentalidad. En el momento que yo empecé a desarrollarme poco a poco, que ahora estoy teniendo un boom grandísimo en el desarrollo personal y por eso también estoy compartiendo este nuevo proyecto, este podcast, pero ya en 2018 yo notaba que mi mente no iba por donde iba la de todos mis compañeros que querían un trabajo, etcétera, etcétera. Y desde ese momento decidí cambiar. Con esto me despido. Nos vemos en el episodio de la semana que viene. Si te ha gustado, compártelo con un amigo que creas que le pueda servir este contenido. Y por supuesto, puntúa con 5 estrellas en Spotify. Y si lo haces, mándamelo a mi Instagram. Mándamelo a arroba ingeniería barra baja musical. Y justo ahí, por DM, y justo ahí te devolveré un regalo simplemente por eso. Porque has dejado las 5 estrellas en Spotify. Por supuesto, si lo estás viendo en YouTube, te puedes suscribir, darle me gusta, campanita, todo lo que quieras. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast episodio. Jueves que viene. ¡Chao!